¡Ay! ¡Don Paquis! ¡Don Paquis! ¡Don Paquis! ¿Y ahora a ti qué te pasa, Toña? ¡Ay! Me duele mi caballo. Aquí, pues de dormir en el piso, me duele el caballo, hombre. Ese es el riñón, Toña. Hombre, pues no dicen que cuando a una le duele acá le da el dolor del caballo. A mí también me duele, pues son las colchonetas esas. Están más delgadas que el jamón que compras. ¿Cuánto tiempo vamos a estar así, Francisco Antoño? ¡No abuses! En lo que me resuelve el seguro. ¿Por qué no te compras mientras una maca y una camo matrimonial, unos futones a camo mamalones? ¿Y tu malteada de qué la vas a querer, mi goldis? Te voy a cobrar cargos de descompensación, ¿eh? ¿Qué? Pues del dolor del caballo. Ah, ¿sí? A ver, a ver, no hay ni trastes, ni muebles, ni nada que limpiar. Te lo voy a cobrar yo, ¿eh? ¡Chafo! Ah, ya, llégale, órale. Órale, órale, vámonos. Sí, voy, sí, voy. Órale. ¡Voy! ¡Voy! Y ya llegó el ave de tempestades. A ver, muévete, princesa Olmeca. Hola, Toñita. ¿Qué hubo, papá? ¡Mira nada más! ¡Viven como animales! No, hombre, peor. Pues si no nos puso ni un cartoncito como homeless. Ya lo estoy viendo con el seguro que hay donde pagar la semana que entra. Digo, eso espero. Vámonos, Fran. Ni que fueras japonés como para andar durmiendo en el piso. No te puedes quedar aquí. Ay, no, ¿por qué no, mamá? Yo no me quiero quedar en la casa. ¿Qué tiene de malo mi casa? Pues los ruidos en la noche. ¿Hay un fantasma? Ah, mira. Mira, raro, ¿eh? Cada que el Víctor va a la casa, tu cama como que rechina bien fe. ¡Ah, Paco! Yo creía que el Víctor ya estaba bien viejito para esas cosas. No, efectivamente soy yo, que soy un poco escandalosa. Tú lo recordarás, Paco. Lo recuerdo. Y los rasguñotes que me he dejado. Así es. Ya, no te puedes quedar aquí, Fran. Ni refri tienen. Bueno, pero pedimos a domicilio, ¿o no? No tiene ni comedor, ni sala, ni dignidad. Pero esa la perdió hace mucho tiempo. Bueno, si estamos tan mal, ¿por qué no te caes con unos mueblecitos aquí? Pues al fin son para tu hijo. ¿Y de dónde quieres que los saque, animal? Oye, ma. Los que están en la bodeguita esta de la azotea, los de mi tío Chato. Esos muebles son invaluables. Son finísimos y carísimos. Ay, ma, ¿cuál finísimos y carísimos? Sí, esos muebles los tenía mi tío en su casa, chica. Pues, ¿cuántas tenía? Oye, mi chido. ¿Me los prestas una temporada? En lo que compramos algo nuevo. Bueno, pero con una condición. ¿Te cae que firmaron pagaré? Ni que fuera yo cualquier hijo de vecino. Por eso quiero que lo firmes, porque te conozco. A ver, yo nunca te he quedado mal. ¿Cuándo? Por favor. ¿Te acuerdas cuando mi papá te prestó su coche y lo chocaste ahí con tus amigotes? Ah, bueno, espérame tantito. Ese día se me atravesó un gatito y no lo quise atropellar. Una gatita no se haga. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que te ibas a la Sierra Tarahumara a un retiro del silencio y te vieron en un antro en Miami? Ah, bueno, pero ese día cambiaron de sede el retiro. ¿Y yo qué? Ay, por favor, Francisco, no me chupo el dedo. Híjole, ¿te acuerdas cuando le pediste dinero a mi papá? Dice que para sacar a un amigo de la cárcel y te vieron en un table dance. Ya, te firmo, ya, para que te quedes tranquila. Y no sé de qué estás hablando, ¿eh? Yo no soy de ese tipo de hombres que tú dices, ¿eh? Ay, de verdad, Francisco, te encargo esos muebles finísimos y carísimos. No son para que andes ahí jugando con tus teenagers. Oiga, don Paquis, aprovechando que ando regalando firmas, ¿verdad? Fírmeme acá de que me van a regresar todo lo que se llevaron, por favor, ¿eh? Luego, luego, las muchachas de Abuzones. A ver, estoy hablando con el dueño del circo, ¿eh? No con los changuitos. Fran. ¿Qué? A ver, Toña, ya te... Cuando me pague el seguro, yo te lo repongo. Tranquila. Pero es que yo no sé cómo le va a hacer, don Paquis. Mi loción de Benamí me la trajeron desde Oaxaca. Ya las otras cosas como sea yo las consigo, pero esa... A ver, a ver, a ver, esa loción huele mía, dos. En cualquier lado la encuentras. Ah, se quiere llevar, don Paquis. Ándale, fírmela y hambre. Aparte, ya, ya estuvo bueno, ¿eh? A mí no me hables así, Francisco Antoño. No. Oye, levántala. Levántala tú. ¡Fran! Levántala, ma. ¡Paco! Ah, levántala. Comillaciones. Además, este papel no tiene nada. Está en blanco. ¿Qué? Pues es que todavía no me acuerdo de todo lo que se llevaron, pero ahorita lo apunto. Ándale. No, ya, yo ya me voy. Dame dinero para la mudanza y te la mando. ¿Dinero para la mudanza? ¿Qué no me va a hacer el favor completo? Pues si quieres, ¿eh? Si no, ven tu coche por las cosas. O también te lo bajaron. Sí, también se lo bajaron por caliente. Oye, chido, ¿me prestas tu coche? Tú no tienes vergüenza. Y tú tampoco. ¿Qué? ¿Pues yo qué, ma? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Venga, venga, ma! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Gracias por ver el video.